¿Qué tal amigos? Nos encontramos en el Estadio Juan Francisco Barrasa en duelo de invictos. Águila se enfrenta contra Alianza Fútbol Club. Ambos no han perdido. Yo te voy a decir una cosa. De este lugar se va a ir vivo el equipo que empieza con A y termina con A. Puede ser cualquiera de estos dos. Así que vamos a ver cómo se pone el partido. Águila contra Alianza en esta edición en el Coloreo de Olimpia 33. ¡Hola! Gran fiesta en el Barrasa con los aguiluchos y los albos apoyando a sus equipos que no habían perdido en el torneo. Alianza tiene un buen inicio de torneo y sus seguidores así lo expresaron. Pinta para ganar, para salir campeón. Este año es el de nosotros. Que apoyemos siempre y que apoyemos y los que se han quedado en la casa, ustedes que se han quedado en la casa, apóyenlo, apóyenlo, no sean albos de redes. Primero Dios, este va a ser nuestro año, este va a ser el año del campeonato y vamos a celebrar con todo. Yo lo llevo en el corazón, en el alma y en la piel. Y él siempre alianza en las buenas y en las malas. Esperamos que sigan así y poder llegar a otra semifinal y poder llegar a una final y ganar la ansiada aún. ¿Cuántos tatuajes tiene la alianza? Porque creo que no es solo uno. Esta no da más uno. Uno nada más. Sí, no da más. Y el de ella también es mío. Pero el primer gol lo puso Águila. Golazo de Eric Villalobos y la locura con los naranja y negro. Pero en dos minutos empató Miguel Blanco con la cabeza. Seguía el apoyo para Águila y lo remontó el 22 salvo, con la complicidad del otro 22. ¡Por culpa de Benji! ¡Por culpa de Benji! No se podía creer, pero tampoco dejar de cantar que faltaba partido. ¡No se nos para! ¡No es a lo grande! ¡No es a lo grande! ¡No es a lo grande! Antes de seguir, pasó algo interesante la semana pasada con Irving Valdés. Propuso matrimonio y hablamos con él sobre eso. Gracias a Dios salió muy bien y creo que la respuesta fue más hermosa todavía. ¿Dijo que sí? Sí, claro que sí. Y dimos algunas propuestas para su próxima camisa. Dice, ¿estás segura? No, claro que sí. Desde que al principio fue la respuesta a ella de que sí. Creo que tiene que estar segura, ¿no? La otra dice, hoy sí voy a golear. ¿Qué te parece? No, esperando. Primeramente Dios, como te digo, que me dé la oportunidad el profe y hacer las cosas bien. Y la última dice, anúnciase aquí, un 800 Irving para que compren la casa y todo. ¿Qué te parece? No, ahí tengo que cobrar ya con los anuncios. ¿Por eso? ¿Para la casita? Pues claro que sí. ¿Qué te parece? No, muy bien, muy bien. Buena idea ha traído. Buenísimo. Haga el análisis del partido pues, maestro. Vaya. No lo vi. Creo que apostar un poco más en la ofensiva, nada más. Y Benji, Benji, Benji Villalobos, más concentrado, más concentrado en su portería. Pues espectacular, el equipo está respondiendo como debe, como le respondió la barra y sé que vamos a ganar y vamos a ser campeones. Vamos a ganar, vamos a irnos felices. Que meta a Isidro mejor. Isidro Gutiérrez queremos. ¿Isidro está jugando? No lo hemos visto. ¡Que empiece a jugar entonces! Volvió el juego y Águila presionó más a los salvos. Hasta que Nico Muñoz hizo el 2 a 2 y volvió la locura en el nido. Pero el partido no paró su intensidad. Se acabó el duelo, fiesta en la grada y falta el comentario del final. El mejor jugador, Ibsen Castro. ¿Qué, Ibsen? ¿Quién no hizo ni un gol? Pero jugó bien y un beso a mi novio. Debemos meterle más al Águila, pero estuvo súper bien. ¡Feliz viaje! ¡Feliz viaje a San Salvador! ¡Carnaval! Y yo les dije que el que iba a salir con puntos empezaba con A y terminaba con A. Águila y Alé se empataron a dos goles con una gran noche de fútbol en el Juan Francisco Barras. Y qué ambiente se vivió en el Estadio Migueleño. Y bueno, recuerden que esta semana hay jornada, el día miércoles, así que vamos todos al estadio. Nos despedimos en la cámara Pío Ramos y su servidor Milton Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión, el color en Olimpia 33.